La primera idea que se tiene acerca de emigrar, salir de tu país o salir de tu ciudad, porque también puedes cambiar de un lugar a otro dentro del mismo país, sirve como punto de partida. Pero la adaptación también depende de tus ideas previas, de tus pensamientos previos. Si eres capaz de abandonar esas ideas previas, si eres capaz de modificarlas, de transformarlas según las experiencias que vayas viviendo, pues ante lo nuevo podrás adaptarte o podrás crear una realidad que te sea favorable para tu crecimiento personal. No es lo mismo partir o salir de tu país reñido a la fuerza, porque te empujan a ello por una serie de circunstancias, a tomar la decisión de partir, de salir, de buscar una nueva realidad, unas nuevas circunstancias de vida. Elaborar como ese duelo inicial de haber roto un poco los vínculos iniciales que se tiene con la patria, con la madre patria, pues la mejor manera de romper con estas, no tanto romper, sino más bien llevar a cabo ese proceso de duelo, es saber sustituir, saber sustituir aquello que hemos dejado atrás por un nuevo proyecto. Cuando estás en esa situación de emigrante, tiendes a ser perdurable, muy perdurable ese duelo, entonces te vuelves muy patriota, muy reivindicativo de tus cosas y eso te va encerrando en una especie de gueto, eso es lo que ocurre con muchos emigrantes que no consiguen aprender la nueva lengua, por ejemplo, no consiguen adaptarse a la nueva situación y pierden esa oportunidad que le brinda a su vida de tener una nueva posibilidad, una nueva vida. La problemática de la mujer que llega a otro país con una formación, con una carrera universitaria, por ejemplo, o con una especialización, es poder articularse rápidamente en el mercado de trabajo, poder que se valoren su formación. Entonces, claro, esta mujer normalmente se ve abocada a hacer trabajos que no tienen nada que ver con su profesión o con su nivel de formación. Entonces, claro, también para estas mujeres el psicoanálisis puede ser de gran ayuda en el sentido de que le permite tolerar la provisionalidad de una situación. saber que una cosa es temporal, tolerar lo desagradable que puede resultar ese proceso de cambio que también va acompañado del proceso de duelo. Entonces, claro, todo trabajo, toda empresa nueva tiene un momento de displacer y si no somos capaces de tolerar ese momento de displacer, pues no conseguimos hacer nada porque todo aquello que se pone en movimiento tiene una situación de cambio, de transformación del sujeto. Entonces, el sujeto se ve frente a lo nuevo, siempre se ve desdibujado, se ve como si no estuviera todo completo, todo entero, entonces se ve fragmentado y eso es muy angustiante para un sujeto, para una persona. Entonces, claro, los psicoanalistas lo que hacemos es ayudar a los sujetos a tolerar esas situaciones de cambio. Respecto a la mujer que viene sin formación y que está también abocada, pero a los grados más bajos del mercado laboral, pues, claro, es una situación tremenda, pero también es una oportunidad nueva para una mujer en estas condiciones porque se le abre la posibilidad de adquirir una formación, de tener una... lo que pasa es que, claro, también tiene que ver con su deseo, ¿no? Que tiene que jugar su deseo ahí, ¿no? Si desaparecieran todos los inmigrantes que están ya articulados en nuestra sociedad, bueno, sería un experimento muy difícil, digo, para el país que los tiene articulados en su red social, ¿no? La red laboral, porque muchos... dejaría muchos espacios abiertos, demasiadas... se desarticularía un poco la estructura social, porque no solamente los inmigrantes están en las cafeterías o en las obras, ¿no? También están en las universidades, hay una gran cantidad de profesionales dando clases, enseñando a nuestros... a nuestros nacionales, ¿no? Hay médicos en los hospitales de origen cubano, de origen africano, pero una gran cantidad, ya no nos podemos imaginar. Entonces, claro, toda esa estructura de la que nosotros gozamos y que parece que no se sostiene sobre la inmigración, pues se vendría abajo, tambalaría mucho. Aquello que, de alguna forma, está detrás de todo el proyecto de un inmigrante, ¿no? Es esa idea de hacer algunos ahorros o tener una... adquirir una cierta formación y volver a su país con esa riqueza adquirida, ¿no? Pero, claro, detrás de esa idea, a veces, digo, detrás de esa idea o de ese proyecto que parece natural o normal, ¿no?, para un inmigrante, también está la idea de que, claro, es como una idea de retornar a un lugar que nunca existió y que ya no existe, ¿no? Se da esa paradoja, ¿no? Como volver a los brazos de la madre, es una cosa que ya no se puede, ya creciste, ya no puedes regresar a eso que tú piensas que existe y que te está esperando, que no, que no, que no. Por eso ocurre que muchos inmigrantes vuelven a su país y se dan cuenta que han vuelto a un país que ya no conocen o que no les interesa o que ya no pueden vivir en él. Entonces, se la pasan viajando de un lugar a otro buscando algo que no existe, que no, pero que existe en su fantasía, es una fantasía que los, y que les impide realmente crecer, desarrollarse como ciudadanos de un Estado, pagar los impuestos, ¿no?, tener ese proyecto que tiene que ser el proyecto de un hombre o de una mujer trabajadora, ¿no? Entonces, si no quemas las naves, por decirlo así, y si no revientas los globos de esa fantasía, de esa ilusión de regresar a ese lugar fantástico que era tu infancia, no puedes crecer como adulto, ¿no? No llegas a madurar, ¿no? Está siempre esa fantasía deteniéndote, ¿no? Bueno, la idea de la mujer en el siglo XXI es una idea que nosotros desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero venimos trabajando desde hace varios años pensando que la mujer de este siglo XXI tiene que ser una mujer deseante, ¿no? Es la última revolución posible para el hombre. Ya todas las revoluciones que llevó a cabo el hombre fracasaron. Solo falta la revolución de las mujeres, ¿eh? Una revolución que tiene que ser del orden del pensamiento, ¿no? Implica a hombres y mujeres, ¿no? Que no es solo una cuestión de la mujer, sino que también los hombres estamos implicados en esa revolución. Entonces, pensar esa mujer tiene que ser una mujer deseante, una mujer que escriba, una mujer con una libertad sexual hasta ahora desconocida para la civilización occidental, ¿no? Una libertad en la palabra, una libertad del deseo, ¿no? Y eso solo se puede teniendo en cuenta lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente, ¿no? Los deseos inconscientes. Si no hay una transformación del sujeto a ese nivel, no va a poder llevarse a cabo esta revolución que las mujeres tienen que cumplir, ¿no? Como objetivo, ¿no?